¿Qué es la palabra de Javier Milei? ¿Qué es la palabra de Javier Milei? O sea, un tipo que no conoce cómo funciona el ejército, las fuerzas militares de allá, las fuerzas de seguridad que confunde ejército con las fuerzas federales. O sea, que no conoce cómo funciona el gobierno a nivel general. Hay una institución, él no sabe siquiera cómo es que se mueven los expedientes allá a nivel de instituciones públicas. Masa mencionaba provincias a cada momento. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta de eso, si pudieron ver el debate completo. Él a cada momento mencionaba provincias. Hablaba de Salta, hablaba de Santa Fe, hablaba de Tigre, donde él fue intendente y donde residió mucho tiempo. Señores, fue un paseo a nivel de... O sea, vimos a un político acabado, con todo lo que eso implica, porque un político acabado no necesariamente es bueno para la visión de la gente hoy día. Y a un tipo que no es que es un outsider, porque un outsider, un tipo que esté fuera, que esté totalmente fuera de un sistema, no quiere decir que no esté preparado. Una persona que no esté preparada en política, o sea, una persona que esté fuera del sistema no quiere decir exacto que no esté preparada. Un tipo puede estar fuera de ahí del sistema, pero quizás sabe lo que hay que hacer. No, debe estar más... Debe estar más... Y debe estarlo si va... Claro, si va a aspirar, debe conocer tres veces más el Estado... Es que él quiere destruir el sistema. Exactamente. No puede destruir algo si no lo conoces. Exactamente. Entonces, lo que... En las últimas horas, señores, todos los medios, señores, absolutamente todos los medios, no solamente los que son afines al peronismo. No, 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 no. Yo hablo del Clarín. Yo hablo de la Nación. Yo hablo de los canales TN. Yo hablo de Canal 13. Yo hablo de todos esos tipos de canales. A Teleamérica, TV América, todos esos que son desafectos del oficialismo. Reconocieron que Sergio Massa le dio un paseo a Javier Milei. Porque definitivamente fue así. Ahora bien, tú me preguntas, ¿eso es un sello, gomígrafo, de que ya Massa le va a pasar el rol a mi ley? No, no, no. Y yo no creo. No, un debate... Yo no creo porque, porque señores, la gente hoy día no mira ese tipo de cosas. La gente hoy día mira solamente la inmediatez, no mira el pasado, quiere que les resuelvan ahora. Muchos de esos jóvenes, yo entiendo que esa base joven votante argentina está mayoritariamente con Javier Milei porque no le importa lo que pasó. ¿Piensan que Javier Milei es algo nuevo? Y yo digo una cosa. Sergio Massa es la incógnita. Porque Javier Milei, yo sí sé qué es. Yo sí sé a dónde vamos con Milei. Nosotros vamos con Milei a más de lo mismo. Nosotros vamos a los tigres, o sea, ustedes van a donde los tigres que lo quebraron a ustedes. O sea, ustedes van a volver a eso, ustedes van a volver al menemismo. Pero Macri, señores, Macri cogió 45 mil millones de dólares prestados para pagárselo a fondo de inversión de los amigos de él. Y él no dio cuenta de esa vaina. Trump le consiguió esos 45 mil millones de dólares. Hizo una diligencia, hizo su diligencia para dárselo. Y él no ha respondido a esos cuartos. Y eso que yo estoy diciendo, lo dijo Javier Milei en un programa ahí con... Me parece que fue una entrevista con... Bueno, ahora no recuerdo el nombre. Pero él lo dijo. Lo que yo estoy diciendo lo manifestó él. No, 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 no. Porque eso que te estoy diciendo es dándole funda a Macri. Y te estoy hablando antes de él ser el candidato presidencial. Antes de que... Antes de que se... Sí, lo ha utilizado. Lo ha utilizado antes, pero ya no lo puedo usar. Antes de que se reunieran. Porque ahora Macri, porque Macri es su aliado. Sí, antes... Y es tan bruto, señores, que en el debate, él par de veces mencionó a Macri como cosa negativa. Y tuvo que recular. Mierda, espérate. Me pasé. Macri no está... Vamos a ver qué te pareció el debate de Javier Milei y Sergio Massa. Él me pareció la misma mierda que el primero. En el primer debate, en el primer debate... O sea, que estaban todos los candidatos. Javier Milei fue, digamos, una mierda de caballo. Y el de ahora, más a mi ley, fue una mierda con diarrea de burro. ¿Pero por qué mierda? Porque, por lo que acaba de explicar... No voy a repetir lo que dijo Edwin al principio. No lo voy a repetir por lo que acaba de decir. Por lo que acaba de decir. Edwin dijo que Milei perdió el debate. Sí. Y eso, por eso es una mierda. No, me refiero en todas las circunstancias de que se dio. Se supone que cuando tú vas a ver un debate, tu candidato vas a convencer. Tienes la oportunidad en ese momento, en cadena nacional, de convencer al que te está viendo que vote por ti. Tienes que dar un mensaje tan contundente, simple y claro de lo que tú vas a hacer para que esa gente vote por ti. La enamores, la convenzas a través de la televisión. No, eso no es un debate. Eso es un debate. No, no, eso no es un debate. Para eso es el debate. El objetivo del debate es... El objetivo del debate no es debatir las ideas. Es destruir al oponente. No, no. Es así. Para mí el objetivo del debate es que tú tienes la oportunidad de que tienes que convencer al que está allá para que vote por ti. No, el debate es para destruir al contrincante. Pero eso es... Ya, 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 eso es. Si no, un monólogo hace una rueda de prensa y no presenta su propuesta. Lo que está diciendo Charro Bachatero es lo que debe ser. Y lo que tú estás diciendo es lo que significa hoy. Se supone que cuando tienes la posibilidad de como precandidato a la presidencia tener una cadena nacional y tienes a casi todo el país viéndote no es para mostrar tu chismerío, no es para atacar que yo sé más que tú, yo he leído más libros que tú, tú no sabes cuántas provincias tiene Argentina, tú no sabes cuánto es el Producto Interno Bruto, tú no sabes... No se trata de eso porque entonces caes en el debate de mierda y de chisme. ¿Cómo está mamasa? O sea, ¿vas a dolarizar la economía? Dime, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y eso no es importante. Pero mira, fue una gran estrategia. Fue una gran estrategia, porque no hablaron de economía. Porque sabía que si utilizaba ese tema, que yo lo dije aquí... El ministro de Economía con una inflación de 10% yo dije... ¿Cómo lo ha salido bien parado de ese debate? Mi ley perdió puntos por dos temas, y yo lo dije para mí. El estar insistiendo en la dolarización de Argentina y el perder relaciones comerciales con China. Ahí se vino y se vio reflejado cuando fue la primera vuelta. Todo el mundo esperaba que Mila iba a arrasar en primera vuelta producto del 32% que obtuvo en las PASO. Y no fue así. Fue bueno, 35% y dice que le robaron 5%. Fueron 30%. Fueron 35% y dice que le robaron 5%. Fueron 30% o 32%. Pero todo el mundo pensaba que con esos 30% o 32% en primera vuelta iba a ganar. Y se dieron cuenta que no, que al contrario, perdió votos. Tomando en cuenta la cantidad de votantes que aumentaron, que fue el 75%, ¿verdad? En las PASO solamente votó el 40% del electorado. Entonces, yo creo que en ese sentido, sí es una mierda ese debate. Ninguno de los dos expusieron claramente lo que van a hacer. Mi ley empezó diciendo, no vamos a hacer más de lo mismo. El mismo discurso que ha hecho durante todo este año, cada que va a un programa de televisión, así se presentó a decirlo en un debate. Muy bien. Mario, tú sabes que es lo que pasa con el tema de los debates hoy en día. Y ahí yo tomo un poquito algo que tocó Edwin en su exposición al principio. Y es el fin del debate y el perfil de las personas que escuchan el debate hoy en día. Mi ley está posicionado en una masa joven. ¿Por qué? Porque él habla el lenguaje y el formato que esa juventud ahora está consumiendo. El tipo es tremendista, el tipo te manda un espectáculo, el tipo que es un show. Y lamentablemente en el día de hoy, esta generación nueva ve como bueno o como alguien ganador al que hace el mejor espectáculo. Entonces ya no se trata de debatir ideas, que es lo que se supone que debe plantearse en un debate. En un debate, dos candidatos deben presentar su proyecto, sus ideas de cómo va a mejorar o cómo va a cambiar o cómo va a atacar algunos problemas puntuales que tenga el país. Entonces, cuando tú no debates con ideas, tú te dedicas a un espectáculo, a un show, tú te remites a la descalificación personal de la persona que está ahí. Entonces, en ese sentido, mi ley ha logrado calar. Y lamentablemente, por más preparación, por más fundamento que tú tengas para hacer una idea, tú no puedes calar en el electorado, porque inclusive el formato al que te llevan a debatir te obliga a no profundizar. Fíjense, como no solamente en el debate de Argentina, sino en cualquier debate que tú ves ahora mismo televisado, a la persona que va a presentar una propuesta o que le hacen una pregunta, le dan un minuto, y en donde dan mucho, le dan dos minutos. O sea, ¿qué propuesta tú puedes esbozar con profundidad y con seriedad? En dos minutos, de una política de Estado, no existe forma. Pero el formato, lo que te pide un debate, en vez de durar tres horas en un debate, profundizando con cada propuesta, no, no. El debate tiene que ser 45 minutos, que eso es lo que dura la gente conectada, y tiene que ser respuesta corta de un minuto para poder abarcar los temas. Entonces, te están exigiendo que no tengas profundidad. Te están exigiendo que no tengas calidad en el debate. Entonces, cuando te exigen que no tengas profundidad, que no tengas calidad, porque a tu electorado no le interesa, entonces tú no puedes debatir con ideas ni con propuestas. Tienes que debatir, lamentablemente, como están debatiendo los políticos hoy en día, con show. Entonces, mi ley, que siempre había tenido el rol protagónico en el tema del show, del espectáculo, quedó muy mal parado en ese debate. Muy mal parado. ¿Por qué? Porque Massa se aprovechó de eso. Massa dijo, bueno, este tipo no tiene profundidad porque eso no es lo que le ha exigido el electorado. Entonces, si yo lo cuestiono y lo pongo en evidencia de que no pueda responder ninguna de las preguntas de Estado, ninguna de las informaciones de profundidad de Estado, conocimiento básico para tú administrar la cosa pública, entonces lo voy a dejar en ridículo. O sea, a Massa no le interesaba si mi ley realmente tiene una propuesta o no. A Massa lo que le interesaba evidenciar es que mi ley no manejaba los datos de Estado para hacerlo ver en ridículo ante su electorado. Y eso fue lo que hizo. Entonces, el debate lamentablemente se ha reducido a eso. Tú no puedes sacar de ese debate una propuesta de ninguno de los dos. La propuesta que conocemos de mi ley... Acabada no hay ninguna realmente. Tú me entiendes, no hay una propuesta a profundidad de cómo abordar los temas, donde inclusive Massa se supone que en un debate público tiene que tener toda la desventaja porque él es parte del Estado, del gobierno. Claro. Y Massa se convirtió en un entrevistador ahí. Entonces, Massa lo que hizo fue atacar a mi ley. Mi ley cayó en el juego. Entonces, si mi ley hubiese atacado, descalificándolo como él acostumbra hacer en otro tema, hubiese quedado balanceado. Pero se limitó a intentar responder lo que no sabía que le preguntaba más. Y vimos nuevamente a un Javier mi ley, contenidísimo, que entonces... Frenado. Sí, frenado. Y cuando... Y entonces, frenado y también volvió a ese mi ley por momento de la chicana, que le gusta a la gente. Pero eso no se hace en un foro de debate. ¿Tú entiendes? En un foro de debate no se hace. Entonces, ambos cayeron en lo mismo. O me pregunto, si es una especie de autoboycott que tiene mi ley, al verse tan cerca de la presidencia, no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Quiso percibir capacidad. Totalmente. Eso es cuando... Mira, eso es propio de un novato que tiene muchísima suerte. Sí. Es como un novato que tuvo que... A ver, un novato en grandes ligas, en pelotas, en República Dominicana, en qué sé yo. Él dice que un mundo se vende. El tipo está durísimo. Cuando lo ponen ahí, se le va a botar con el tobillo para no salir. El tipo ha dado, qué sé yo, cuántos honrones. Pero a la hora de la verdad, cuando hay que tirar para adelante, el tipo se poncha y no sabe qué lanzamiento identificar porque está nervioso, porque no conoce la mecánica cómo manejar inteligencia y las emociones en esos momentos. No, ya doblan. Yo creo que eso no es por ahí. Creo que es una mala estrategia de sus asesores. Pero para mí... No, por ahí no se vio hacer la estrategia. Eso te voy a decir porque para mí, para mí, Milley... Está perdido. Sergio Massa evidentemente ganó el debate, pero posiblemente perdió votos. ¿Massa? ¿En ese debate? Sí, señor. Yo no creo. Sí, señor. Yo no creo. Miren, y Milley no. Bueno, fue desastroso la actuación de Milley. Y Massa se vio demasiado soberbio. Massa, que debe tener mucho cuidado porque Massa pertenece al gobierno que ahora mismo mantiene a Argentina en la situación en que está. Y se vio muy soberbio Massa en ese debate, obviamente tratando de destrozar a Milley, ¿no? Entonces, una cosa. Milley, con este debate... O sea, lo que persiguen estos dos candidatos con el debate son los votos de los indecisos. Son esos. El voto duro de Milley ya lo tiene. Ya tiene su 30%, lo demostró, que lo mantiene. Massa tiene el voto duro del penorismo, el quicherismo. No, el peronismo lo tiene desde el principio. Ese debate no va a mover a ninguno de esos votos que ya ellos tienen. Ellos están compitiendo por el voto del indeciso. Entonces, ¿cuál es la estrategia? La nueva estrategia de Milley es, bueno, con mi discurso incendiario, el de la motosierra, ya yo obtuve mi 30%. Ahora voy por los indecisos. Los indecisos son conservadores. Conservadores. Los indecisos le tienen miedo a Milley. Los indecisos están sufriendo las consecuencias del mal gobierno actual. Pero le tienen miedo a Milley por el discurso incendiario que tiene. Entonces, Milley tiene unos asesores que le han dicho ahora, en los últimos debates, nosotros tenemos que ir por ese indeciso. ¿Qué te tiene miedo, viejo? Bájale. Bájale, bájale. Pero él refrendó cosas, Maracayo, a las que la gente, a mucha gente le tiene miedo. ¿Qué refrendó? No, no, pero espérate, voy ahí. Le dijeron, bájale. Milley va al primer debate, bajo. Se notó. Y en este debate, todo el mundo está consciente que también le bajó dos. Pero la estrategia de masa es, a Milley le dijeron, bájale dos. No, tu papel ahora va a ser de que él no pueda mantener ese nivel, sino que llévalo al nivel de él, al nivel del discurso incendiario. Desespéralo para que salga el Milley que llegó ahí por un discurso que le da miedo a los indecisos. Ese es el trabajo tuyo, Massa, ahora. Hubo un momento que lo logró Massa. No, hubo un momento, no. Hubo un momento muy fuerte cuando le hace una pregunta y entonces Milley se voltea y entonces sale ese Milley eufórico y le dice Massa, tranquilo, no seas violento, que aquí venimos arriba. Le dice así, tranquilo, porque ya salió el Milley, eres muy violento. Sí, pero oye, oye qué pasa. Milley lo sabe desde un principio. Coño, este tipo me quiere descontrolar. Pero mis asesores me dijeron, no te descontroles, mantente bajo. Lo sabe desde un momento. Entonces Milley se resiste. En esa resistencia es donde entonces Milley se destruye. Porque se está conteniendo y entonces no está respondiendo como debe responderle a Massa. Para mí fue un error de Milley. ¿Cómo es Milley de responder? Para mí fue un error de Milley. Yo creo que él debió mantener su discurso en todo momento incendiario y terminar con esa vaina así. O sea, mierda todo. O sea, pero, ¿cómo? La realidad le dice así. No, es que le saca un 50 a Massa. No, no, yo no creo eso. Le saca un 50 a Massa así que así. No, por eso. Si hubiera sido así. Ah, tú quieres despierta a Milley. No, 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 yo digo que si Milley no varía su actitud. Massa le saca un 50%. No, no. O sea, no, es que... Mira, la verdad es que esta elección... Claro, hermano, es que los números hablaron. Mira cómo estaba Bullrich, mira cómo está Massa y mira cómo estaba Milley. Son los mismos números. ¿Cómo consiguió Milley un 30%? ¿Cómo? Con una forma. No, pero eso es un tope. Con su forma. No, es que no es un tope. Eso se contamina, Mario. Hermano, pero mira... No, se contamina, Mario. O sea, los indecisos se contaminan con esa avalancha. Bueno, Bullrich sacó un 25% y no se lo pudo endosar a Milley. Lo que pasa en Maracayo es que los indecisos son conservadores, pero los indecisos son conservadores en muchas clases. En política tomando esos cuatro. En muchas clases sociales. Porque yo te voy a decir una cosa. La gente pobre que no tiene privilegios y lo que tiene, entienden ellos, son derechos. Cuando hablo de derechos, por ejemplo, los subsidios, porque allá hay subsidios. Muchísimos subsidios, ¿no? Demasiado. Subsidios de metro, subsidios de aquello. La gente lo que puede pensar, en esos momentos, el diablo, espérate. Este hombre dijo ya que va a dolarizar la economía. Y que va a eliminar todo eso. Y se ha hablado de los peligros de dolarizar la economía. Este hombre va a romper el Banco Central. Y ya lo manifestó ahí, que él va a eliminar el Banco Central. Lo dijo. Lo afirmó. Lo llevó ahí. Massa le preguntó directo. Y él dijo que sí, lo iba a hacer. Y oiganme una cosa. No fue a propósito. Por eso fue. No se ganchó, porque tú tienes que... Oye, agregale esto. El tema de los indecisos, de los indecisos que tú mencionaste. Ellos no están indecisos o nada. Ellos están claros. Ellos están descontentos con Massa. Pero están claros de que no quieren a mi ley. Y por eso no se reflejan en los votos de Massa. Mi ley sigue radical con su postura. Y es un deciso que van a hacer. Bueno, esto no me gusta, pero esto es lo que está. Ahora, yo no quiero a mi ley. Aunque no estoy contento con esto. Al final, si no tengo moción, me voy a ir con Massa. Entonces, esa Massa que no se ha decidido de Argentina, va a votar en turba por Massa. La Massa va a votar por Massa. Y no por un ley si sigue con el discurso incendiario. Porque él ya llegó a su techo. En política, dos más, dos, no son cuatro. Bullrich no pudo endulzarle ese veinticinico por ciento. Aunque sea antiperonista. No puede. Porque mi ley no cumple con el perfil del mismo perfil que tiene Bullrich. No se parece a mi ley Bullrich. No se parece. Mira, hay algo interesante que se dijo en el debate y que Massa lo increpó, ¿no? Di por qué tú hiciste una pasantía en el Banco Central. Estuviste en el Banco Central. Y di por qué tú no quedaste. Porque él hizo seis meses de pasantía en el Banco Central. Y no le renovaron la pasantía, sí. Y entonces los que estaban con él hace treinta años, o sea, digamos que un mi ley joven de uno veinte y pico, estaba ahí, no le renovaron la pasantía, y dentro de las cosas que se afirmaron fue que él y los supervisores, eso lo vi yo en un programa que se llama Brotes Verdes, con Alejandro Berkovich, lo que se afirmó es que él no tenía capacidad. Que él no tenía la capacidad para trabajar en el Banco Central. Y sabemos que él tiene un discurso incendiario contra el Banco Central. Entonces, el posicionamiento de ahora de ese tema, es que hay unas razones muy personales. De odio, de odio contra el Banco Central. De odio contra el Banco Central. Me menospreció mis conocimientos. Yo no sabía que él había realizado obras de teatro. Habían obras de teatro, no protagonizadas por él, pero personificado, mi ley, en 2020, a finales de 2019, a principios de 2020, una obra, digamos, de contenido libertario, donde terminaba la obra dinamitando o rompiendo el Banco Central. Y se han grabado spots con el mismo, mi ley, y creo que una de sus diputadas, la Lemoyne, de ellos rompiendo con sus seguidores eufóricos, gritando destrucción y rompiendo el Banco Central. O sea que se ha posicionado en la opinión pública este tema. Y otra cosa, que es una especulación chula, pero especulación al fin, nuevamente se está midiendo a Victoria Villarroel para ver si se puede buscar una salida de última hora. Ya no hay tiempo. De sacar. Ya es el domingo. El domingo son las elecciones. El domingo son las elecciones, no, ya. Especulación al fin, pero especulación. Cuatro días para que mi ley tome posesión en la Casa Rosada. Y no estuvo ningún miembro, no lo dejaron entrar la gente de la Libertad Avanza, de su aliado, de la fuerza del pro de Mauricio Macri. No lo dejaron entrar. No los dejaron entrar. ¿En el debate? No fueron invitados, ninguno. ¿Tú te diste cuenta de algo muy...? Más se invitó a su gente del partido, y también tuvo otros invitados. O sea, el candidato puede invitar a gente de su partido y a invitados especiales. O sea, la gente, la gente de Mauricio Macri, él la podía invitar y no lo hizo. Y eso supuestamente ha causado fricción. ¿No te diste cuenta que cada que intervenía a mi ley, Massa tosía? Claro. Cada que intervenía, tú veías a Massa. Claro, son estrategias. Creo que fueron como 150 veces. O sea, cada que él hablaba. Pero mira, el dato del Banco Central, que se lo sacó en cara a Massa, el dato de las falsificaciones, no, de la... De los plagios. De los plagios literarios que él escribió. De los plagios literarios de los libros. O sea, le debilitó, supuestamente, al fuerte de mi ley, que es economista. Y su capacidad. Él se ha vendido como uno de los mejores economistas de Argentina. Y ahí Massa lo deja en evidencia. Con tu plagia, tus libros. Te rechazaron del Banco Central por falta de capacidad. Otra cosa que mi ley... Mi ley es un apasionado del fútbol. Ya no. Fue jugador de fútbol. Ya no, ya no. Es un apasionado del fútbol. Pero no, ya dijo que ya se retiró, ya no. Ya no, ya el fútbol ya no. No, pero o sea, que ya no fuera... Ya ni siquiera le va al Boca, ya le da lo mismo. Bien, bien. Pero fue... ¿Y quién quiere jugar? Pero jugó fútbol. Fue importante. Fue portero. Fue portero. Fue portero. Una cosa así. Fue portero. Fue una pasión en su vida, entonces. En algún momento. En algún momento. Y ha reconocido, en algún momento no, en gran parte de su vida, desde sus niñes. Y ha reconocido que seguía las estadísticas de los juegos en muchas entrevistas. Y sin embargo, comete un error gravísimo. Cuando confunde la goleada que le dio Holanda-Argentina en el 74 con Alemania. Señores, estamos hablando de uno de los juegos que está en la memoria colectiva de Argentina. Y lo confunde. Y estamos hablando de que Millet está muy asociado al rock y Millet está muy asociado, aunque tú digas que no, al fútbol. Porque es lo que él promociona. Entonces, si tiene esas lagunas, ¿qué candidato es este? Otro grave error. Lagunas en sus pasiones. Otro grave error. Señor, en Argentina, si hay algo que une a los argentinos de derecha, de izquierda, de los que tú quieras, es el odio contra Margaret Thatcher. ¿Cómo coño tú dices que Margaret Thatcher... No era su ídola. Decía que era su ídola. Pero qué error. Pero ¿y esto? Un disparate. Un tiro en la 100 es eso. ¿Qué era su ídolo? Bueno, pero el domingo va a ser presidente. La ideología, señores. La ideología. Nada, señores. Esto es La Quinta Pata. Mario Herrera, El Charro Bachatero, Edwin Cruz, José Maracayo. Recuerden suscribirse, comentar. Todo eso. No, 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 no.